Más de 7 kilómetros de la vía rural entre El Rodeo y Puente Sogamoso fueron intervenidos gracias al aporte de materiales realizado por Ecopetrol para el mejoramiento de esta vía de acceso para las comunidades. La verdad lo miran como con gran positivismo, ya que sobre todo en la época invernal, la vía que va de la escuela hacia arriba, dicen que eso se coloca súper deslizante, mucho barro, traer a los niños, a medida que a veces me saben llamar y me dicen, profes, lo que pasa es que la vía está muy fea, no voy a mandar a los niños porque la verdad incluso las motos que patinan no los pueden traer, entonces miran con gran positivismo el arreglo de la vía, ya que entonces sería mucho más fácil desplazarse los papás para que puedan traer los niños aquí a la escuela y eso es algo muy grandioso porque eso hace de que los niños no se desescolaricen, de que puedan atender a sus clases todos los días y que por ende no se vayan a atrasar. Una inversión de 492 millones de pesos hizo Ecopetrol para lograr mejorar las condiciones de la vía entre la vereda al rodeo de Barranca Bermeja y el corregimiento de Puente Sogamoso en el municipio de Puerto Huilches. Me gustó el arreglo de la vía de acá del rodeo a Puente Sogamoso porque esa vía estaba muy crítica, muchos huecos grandísimos, ya parecían eran unas piscinas, ya no se podía traficar por ese lado, pero quedó muy buena esa vía de Puente Jeringa a Puente Sogamoso, ya ha quedado un poquito bonita. De Puente Jeringa hacia acá ya hace falta, todavía falta un pedacito para terminarla. La intervención en el corredor vial es realizada por la Gobernación de Santander y corresponde a un mantenimiento con maquinaria amarilla, replanteo y perfilado de la vía, aplicación de emulsión asfáltica y material granular en esta primera etapa. El aporte de Ecopetrol hace parte del cumplimiento de los compromisos de la Mesa de Trabajo Interinstitucional que cuenta con la participación de la Gobernación de Santander, la Agencia Nacional de Infraestructura Ani, Erin Vías, las alcaldías de Puerto Buche y Barranca Bermeja y los representantes de las comunidades de las veredas aledañas a este corredor vial.